Ya está grabando esta madre Ya Una, dos, tres Si le dejaste lo de la rutina Como que le faltó más Ya está más de vuelta Si, se ve que es puerto material Que no tiene el mismo Se llamaba No, yo no puedo formar parte de él Después, tienes que considerar cuando ya está Adiós, ya, un chico Por el día 2, 3, round 2 ¿Tú vas a round 2? ¿Ya? Ya Dale Ya Cuatro, diez Uno, dos, tres Ya voy a empezar con Si, ya voy a empezar con Si, ya voy a empezar con Ya, punto Ya, dos, punto Ya, dos, punto Ya, dos, tres No sé qué hagas de aquí Ah, bye Ya, dos, ya Pues, ya voy a empezar con Yo quiero un gato. ¿Cómo te crees? Uy, ahí está quitando la llave. De hecho, no me metes a ver el rato. ¡Chao! Igual no te lo haces bien, eh. ¡No te lo haces! ¡No, no te lo haces! ¡No, no te lo haces! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Chao! ¡No! 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 ¡Esperdiamo cómo te quieres! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Suscríbete al canal!